Pues muy bueno, estamos con la BMW BK75, en este vídeo está leyendo el título, vamos a desmontar y darle una carga a la batería, pero alguno quizá está viendo el título del vídeo o esto que estoy diciendo y dirá, Nacho, pero si ya tienes un vídeo explicándolo también en la otra que tuviste de 1991, y tienes razón, tengo un vídeo explicando más o menos, o casi todo, lo que voy a enseñar en este, pero este vídeo tiene dos particularidades. La primera, que esta batería vaya a camino de bastante años, bastante años y ahí sigue, y la segunda, pues la digo ahora cuando termine esta introducción. Empezamos. Bueno, como siempre me gusta decir las fechas cuando estoy grabando el vídeo para saber cuándo se publique, cuándo lo grabé, hoy es miércoles 7 de agosto de 2024. Y como digo, esta batería que tiene puesta la moto, que la tenía puesta anteriormente, la otra que tuve en 91, y cuando vendí la en 91 la vendí con una AGM de 30 amperios, que tenía esta moto cuando ya la compré, pero me gustaba más esta, además por fuera es color negra y es más discreto, la otra era color blanca, pues vaya a camino de bastante tiempo. ¿Y por qué sé que tiene bastante tiempo? Bueno, la primera es porque tengo nota en el móvil con mantenimiento con fecha de kilometraje de todos mis vehículos, y la segunda, que es que soy un poquillo friki, esto también lo tengo hecho en la batería, lo tenía hecho en la batería de la Honda Dominator, y también lo tengo hecho en la batería de la Vespa LX125 de mi hermana, aunque uso yo, por eso blanco que veis ahí. Y si levantamos, pues podemos acercar la última carga, se le dio el 4 del 12 del 23, pero es que la primera se la dio, se la di, mejor dicho, el 17 de enero del 2018. 18, fijaos cuánto tiene esta batería, el 2018 entero, 2019, 2020, 2021, 2020 con el COVID y todo, 2021, 2022, 2023 y 2024, o sea, 7 años tiene esta batería, ¿no? Así que yo normalmente acostumbro como mínimo una carga al año, pero si puedo, dos cargas en el año, ¿no? Con el cargador de líder, ahora lo vais a ver en casa, que lo compré hace también un montón de años y va de fábula el tío, ¿no? Así que vamos a desmontarla, nos subimos a casa y vamos a cargarla. Antes de empezar a desmontar, relacionado con lo que decía en la introducción de esa segunda cosa, los años que tiene esta batería, lo que comento es que me resultó curioso leyendo en un foro español de motos de la marca, alguien comentaba que en su GS Moderna tenía la costumbre, independientemente del estado de la batería, sustituirla cada dos años y pico, o tres como muchos, sustituir la batería. Luego hay mucha gente que ni siquiera sustituye jamás la batería, ¿por qué? Pues porque tienen el SL que cada, eso, 3 años aproximadamente, pues cambian la moto por otra, ¿no? Pero bueno, me resultó curioso esa persona que tenía esa moto y decía eso, que él por costumbre cada dos años y pico o tres sustituía la batería, ¿no? Por miedo que la deje tirado por ahí o lo que sea, ¿no? Pues habéis visto esta, 7 años y sigue y sigue, ¿no? Así que vamos a desmontarla ahora sí. Lo cierto está acá, es de las que tienen este tipo de asiento que se abre con bisagra y tapas laterales, también existen las low seat, tengo un vídeo explicando la diferencia entre este tipo de asiento y el low seat que es más rebajado y tiene aquí como una cosita así de goma o plástico en el depósito y no tiene estas tapas laterales, no tiene esta cerradura de pulsador, sino que es con bisagra, bueno, pues eso. Vamos a empezar primero quitando las tapas laterales. Pues eso, tapas laterales quitadas, aquí las tenemos, a mí no me gusta dejar nada en el suelo, simplemente es para que la veáis. Anclan por aquí y por aquí y por ahí, ¿no? No hay otro tipo de tapas laterales, pero bueno, las K75 normalmente tienen este tipo, ¿no? Así que lo siguiente, vamos a meter la llave y abrimos la cinta. Pues está la llave original, sabéis que es plegable y bueno, pues la metemos así, para un lado sabéis que se acciona lo del casco, que aquí, bueno, pues no se me ocurriría jamás por el casco y para el otro pues abrimos. Aquí en el centro se cerraría la cerradura, aquí se abriría y es de pulsador, tenemos que pulsar y a la vez, así puedo, así y así ya abrimos, ¿no? Bueno, aquí tenemos una serie de pegatines originales, esta es de la primera revisión, de amigos de Motoboxer Ignacio. Tenemos que quitar esta caja, que los que tenéis low seat, pues no tenéis esto, tampoco tenéis esto, vuestro asiento no se abre lateralmente, sino que se retira entero, aquí tenéis unas lengüetas, bueno, pues está un poquito distinto, pero bueno, si seguís este vídeo vais a saber hacerlo. Yo particularmente también quito este clip que hay aquí, aquí, para poder sacar esto entero y que el asiento abra a 90 grados, ¿no? Y tenéis más espacio. Así que ahora, antes de sacar esto o para sacar esta caja, tenemos que sacar la centralita que va aquí dentro. Yo, este es un plástico que no termina de encajar nunca muy bien, se queda con un poquito de holgura. Como veis, yo le tengo puesto aquí un poquito de cinta aislante color negra, se queda disimulado aunque estuvo tapado, y bueno, pues esto se queda bastante más sujeto, ¿no? Así que quito esta cinta aislante, luego se pone nueva, quito esta tapa, que se quita por aquí, y sacamos la centralita. Ya he quitado la tapa, ¿podemos sacar la centralita? No, todavía no podemos sacar la centralita. Ahora nos vamos al lado derecho donde está el vaso de expansión. Bajamos el asiento así un poquito, nos venimos aquí. Para sacar la centralita, pues, fijaos, está el conector del aforador. Por aquí están, pues, los del sensor de velocidad, el del pedal del freno, del freno trasero, de la luz, y bueno, pues, algunos otros, está todo explicado. Tenemos que quitar este pin que hay aquí. No lo forzáis con un alicate porque es un plástico blandito y lo vais a marcar, ¿no? Entonces tenéis que como que presionar hacia abajo, bueno, me voy a coger un destornillador muy finito y lo quitamos. Yo solo es que no puedo grabármelo, pero tenemos que como que presionar hacia abajo para que aquí se quede un pequeño hueco y con el destornillador muy finito lo metemos y lo logramos liberar. Es más difícil explicarlo que hacerlo. Así que lo siguiente, ya veis, este pin sacado de ahí. Y así se presiona un poquito hacia abajo, se deja el pequeño hueco para, con el destornillador plano finito, pum, poder levantarlo. No lo cojáis con un alicate que lo vaya a marcar este plástico, ¿no? Así que esto ya lo podemos sacar. Mucho cuidado, no perderlo, que si no la centralita os baila, ¿no? Así que ya la centralita saldría por allí. Esta goma, si queremos, la podemos dejar o si queremos, pues la retiramos. Fijaos la postura que lleva, la parte gorda va hacia arriba, ¿no? Si queremos la retiramos, pues porque va a estar la moto así que no se pueda caer esta goma o se pierda, ¿no? Si no, la dejamos puesta. Pero bueno, ahora sí podemos sacar ya la centralita por allí, por el lado del escape. Volvemos si queremos abrir aquí el asiento. Vamos a sacar la centralita. Vemos que el cable como que se mide ahí un poquito, pero así con una mano más difícil. Pero bueno, ya la tenemos aquí fuera. Fijaos. Centralita Madding Germany. Ahí lo tenemos. Otra manera de haber quitado la centralita. Quito esa tapa, vuelvo a encajarla y os la explico. Otra manera de quitar la centralita realmente es no quitarla, sino solamente desconectarla. Quitamos esa tapa y veis este agujero que hay aquí. Pues aquí hay una lengüeta que lo que hace es desconectar esto, la conexión de lo que es la centralita. Pero a mí particularmente cuando las cosas eléctricas funcionan y van bien, no me gusta andar conectando o desconectando independientemente de que luego limpiemos toda la conexión con limpiador de contacto, ¿no? Así que yo prefiero sacarla. Como digo, prefiero sacarla. Y una vez que la tenemos fuera, ¿qué hacemos? ¿La dejamos por ahí? ¿Le damos un golpe o lo que sea? No. Bueno, pues normalmente somos cuidadosos con nuestras motos. Partimos de la base de eso. Yo soy bastante cuidadoso y lo sabéis. Pues la dejo. Y esto lo he cogido de mis amigos de motoboxer. Aquí. Y no pasa absolutamente nada. Fijaos. No se desconecta. No pasa nada. Se deja cogida entre el estribo y la pata lateral. Obviamente el escape está frío. Si tuviese el escape muy caliente, pues esto me lo pensaría. Pero normalmente yo estas cosas trabajo con la moto fría, ¿no? La dejamos aquí cogida. Esto no se va a caer. No pasa nada. Y ahora sí podemos sacar esta tapa. La ponemos por aquí, por ejemplo. Podemos sacar esto. Pero antes hay que quitar la conexión que hay ahí del aforador. Para quitarla, simplemente sacarla de la lengüetita esta que hay aquí. Hacemos así. Es que con una mano es difícil grabar y eso. Aquí la dejamos separada. ¿Lo veis? Que se quede esta lengüetita ahí suelta. Y ahora ya podemos sacar esta caja que hay bajo el asiento. La verdad que todo esto de ahí explicando el paso a paso de cómo se saca la batería y tal. Parece que se tarda muchísimo, pero esto en un minuto lo habéis hecho. Esto en un minuto está listo, ¿no? Estas piezas no me gustan de mí ni el suelo. No me gusta tener las piezas en el suelo ni herramienta ni nada. Hacemos así. Y ya podemos sacarla. Y ya pues somos un poquito curiosos y podemos aprovechar y le damos una limpieza, ¿no? Con producto de los muebles, un trapo de microfibras, por ejemplo. O como la metemos debajo del grifo. No pasa nada, es plástico. Esta caja, los que tenéis Low Seed, no tenéis esta caja, ¿no? Y ya tenemos aquí acceso a la batería. Y lo que vamos a hacer es que esta caja la vamos a poner aquí. Esto lo vamos a echar aquí. Y todo lo que vayamos desmontando, más lo que ya he desmontado, lo vamos a echar aquí. Yo tengo esa costumbre. Ahora llevo desmontado estas dos cosas. El clip de la bisagra del asiento y este pin que sujeta la centralita. Lo dejamos ahí. Ahí no se va a perder. Aquí lo apartamos. Vamos a sacar la batería con este destornillador de estrella y ahí también. Y que esto no tiene mucho misterio. Aquí, aquí. Si eres vuestra primera vez, fijaos. Esta parte ancla con el vaso de expansión. Y esto no hay que pasarse apretando porque si no machaca el vaso de expansión que es de plástico. Y no un plástico muy duro, ¿no? Así que lo sacamos estos dos tornillos. Pues lo tenemos fuera. Y lo tenemos fuera. O sea, cuando vayamos a apretarlo, que el montaje no lo voy a grabar, obviamente, al revés del desmontaje. Por cierto, hay mucho cuidado con esta goma no perderla, ¿eh? Tenemos cuatro. Otra aquí y otra aquí. Si queréis verla de cerca, fijaos cómo son. Son una especie de amortiguadores, ¿no? ¿Lo veis? Aquí ancla esa parte del chasis. Esta parte. Así la ponemos aquí. No perderla. Son cuatro. Luego por allí creo que ya va otra de la caja de relé. No me acuerdo, pero bueno. Ah, sí, aquí. Una ahí. Y otra allí. En total son seis, pero los que sujetan esa caja son cuatro. Así que tenemos esto flojo. Esto también flojo. Podemos sacarlo cuando vayamos a montarlo, sobre todo esta parte. Una vez que notemos que los tornillos ya hacen un poquito de fuerza, giramos como mucho un cuarto de vuelta más y ya hasta no hace falta más sacarlo ahí. Esto sujeta la batería ya de sobra, ¿no? No hay que pasarse nunca apretando. Así que vamos a sacar esta pletina. Aquí la tenemos ya. Y como vemos en la rosca, un poquito siempre de grasa de cobre. Luego del montaje, obviamente, le pondré grasa de cobre. Vamos a separar los tornillos de la pletina y los guardamos aquí. Así es como no se pierden las cosas. Luego cada uno trabaja como quiera. Bueno, tenemos ya la batería aquí suelta. ¿La veis? Vamos a quitar estas tapas de plástico transparente. Así, ¿lo veis? Ya la levantamos y la sacamos directamente. Anclan por ahí. ¿Lo veis? Allí. Y esta igual in situ. Ahí la tenéis. También la añadimos ahí. Ahí no se pierden las cosas. Y ahora vamos a desconectar los polos. Vamos a cargar la batería. Siempre me guío por lo siguiente. Vamos a cargar la batería. Vamos a pasar de menos a más. Así que lo primero, quitamos el negativo. Luego quitamos el positivo. Realmente, si lo hacemos al revés, en este tipo de batería y tal, no pasa nada, ¿no? Pero la teoría dice esa. Primero quitamos el negativo. Luego quitamos el positivo. Del montaje al revés. Primero pondremos el positivo. Luego el negativo. Y por cierto, hablando de negativo, una cosa importante. Pues hablando del negativo, una cosa importante es que anteriormente estaba grabando un vídeo sobre la 1300GS. Problemas que tienen con el relé del arranque. Que puede salir la moto ardiendo y tal. Importante, yo lo recomiendo en vuestras K. En vuestras K, lo recomiendo. Llevo muchísimo año usándolo y muchos de vosotros también lo usáis. El desconectador de batería. Yo lo llevo ahí. Tengo un vídeo explicando cómo se le monta a estas motos. Y bueno, yo personalmente os lo recomiendo. Que un día si os queda pegado el relé de arranque y empieza el motor de arranque que está allí a girar a lo loco. Pues no os preocupéis. Os giráis un poquito. Le dais un cuarto de vuelta, media vuelta. Y el motor se apaga. Luego se le dan unos golpecitos por ahí. Ya sabéis, el relé del arranque. Normalmente soltará. Y ya está. De hecho, aquí tengo también un relé de arranque. Os lo explico en situ, rápido. Imagináis que le dais para arrancar. Con esto obviamente en el centro. Y se queda el motor de arranque girando. Porque se ha pegado el relé. Y giramos a izquierda o a derecha. Y sigue girando. Entonces si tenéis desconectador. Pues hacéis así. Lo quitáis de ahí. Y automáticamente se apaga. Pues porque la moto se queda sin batería. Y no tiene ese riesgo de quemar el motor de arranque. O incluso salir ardiendo. Sería muy difícil, pero podría salir ardiendo. El relé de arranque lo tengo aquí. Ahí está. Esto. Este relé de arranque de 1K. Es de la marca Bosch. Ahí lo tenéis. Con su referencia antigua. Es de fábrica Ondalasia. ¿Y qué pasa cuando se queda pegado? Pues que este contacto. A ver si se ve. Hace así. Y se queda pegado. ¿Lo veis? Lo que hace. Pues si se queda pegado. Es cuando el motor de arranque. Sigue girando loco, ¿no? Pero bueno. No nos vamos a desviar. Es un vídeo que estaba grabando. Relacionado con la R1300GS. Y problemas que están teniendo. Vamos a ir desmontando la batería. Esto aquí está también lo fusible. Ahí está lo fusible. Ahí. Esa referencia. Bueno. Seguimos desmontando la batería. Ahora necesitamos. Una llave de 10 para esta tuerca que hay aquí. Y otra aquí. O un destornillador de estrella o fillip. ¿Lo veis? Punta estrella. Y la llave de 10. Así que la ponemos por aquí atrás. Y con el destornillador pues sacamos el tornillo. Pero repito. De menos a más. Decía lo del desconectador. Pues porque sabéis que el desconectador viene por aquí el cable. Que es el que va al negativo, ¿no? Así que primero el negativo. Luego quitamos el positivo. Por aquí quitado. Y por aquí quitado. Y aquí lo tengo. Tornillo. Arandela. Y tuerca normal. No autofrenante. Yo tengo por costumbre. Por costumbre también poner. Esto no lo tienen. Pero normalmente también suelo poner. Cuando en el montaje grasa de cobre aquí. Tampoco con el mantenimiento que yo llevo. Y mi moto que no duerme la interperia. Y nada. Tampoco no pasa nada. Si no pongo grasa de cobre. Pero podéis poner grasa de cobre. Hay gente que pone incluso grasa normal. O vaselina aquí. Luego hay que tener en cuenta el montaje. Que quede bien apretado. Tampoco hace falta reventar el polo aquí apretando. Pero quede bien apretado. Porque muchas veces la moto falla. Y es porque tiene uno de los bornes flojos. Así que tenemos ya la batería. Esto también. Lo ponemos por aquí. La herramienta luego la guardamos en su sitio. Tenemos ya la batería. Pues para sacarla. Sale. Inclinándola un poquito hacia atrás. Sale por aquí. A veces hay que mover el guardabarro empujándolo hacia abajo. Pero vaya. Yo eso nunca he tenido que hacerlo. A lo mejor era con unas que eran un poquito más antiguas. Que eran un pelín, un pelín más ancha. Esta es tamaño grande. Pero creo que había otras que eran un pelín, un poquito más grandes. Esta sale sin problema. Así que lo siguiente. La veis ya afuera. Aquí. Bueno. Ahí está el alternador. Ahí tiene su regulador. El vaso de expansión. Ahí está el motor de arranque. Dentro de esa tapa están las bobinas. Es el cable que baja el indicador de marcha en Granada. Ahora podemos soplar por aquí. Quita. Fijaos esta gravilla que hay por aquí. O repasar el apriete de estos tornillos de la base de la batería. Que va con una amortiguadora ahí de goma. Encima de la caja de cambios. Bueno. Yo todo esto que me lo conozco ya lo sabéis. Tengo vídeos explicando un montón de cosas aquí. Así que bueno. Pues aquí tenemos la batería. Y la chuletilla que he grabado antes. El 17 de enero del 2018 le di la primera carga. Y ahí tenéis todas las cargas que he ido dando. Dándole la última. El 4 de diciembre de 2023. Repito. Actualmente estamos el 7 de agosto de 2024. Así que vamos a la casa. Voy a recojar aquí un poquito. Vamos a la casa. Y vamos a darle una carga a la batería. Con el cargador de Lidl. Que compré también por aquí en el 2017. Pues así. Bueno. Porque estoy en casa con la batería. Vamos a darle una carga con el cargador de Lidl mítico. Por cierto. Mi batería es esta. Algunos me dirán que por qué no una de litio. Que si alguna que pese menos. Que se pueda poner otra posición. No sé qué. Me da lo mismo. Esta ya habéis visto todo el tiempo que llevo usando. Y lo mismo dura hasta más. Realmente la moto sigue arrancando bien. Pero vamos a darle una carguita. Tampoco que tengo el cargador. Que como curiosidad me costó 17,99 euros. Y lo compré el 16 de febrero del 2017. Yo la carga que le doy es esta. El programa 3. Modo coche. Capacidad de 14 amperios a 120. La modo moto es de inferior a 14 amperios. Yo pongo la modo moto en la Vespa. Que lleva 10 amperios. O en la onda Dominator que ya va incluso 8 amperios. Pero esta. Que es de 30 amperios. La pongo en modo coche. Esta batería cuesta alrededor de 100 euros. Si no recuerdo mal que me la compré. Ya habéis visto la fecha esa. De hecho yo creo que esta es la primera carga que le di. La del 17 de enero del 18. La primera carga que le di antes de montarla. Esta batería de final de 2017. O cosa así. De hecho por aquí quizá lo pusiese inscrito algo. A veces la escriben. Bueno. Eso. De 30 amperios. Me costó sobre 100 euros. Creo que 96 euros me costó con el envío. No es por hacerle publicidad. Es la que tengo. Me voy a decir y ya está. Tampoco voy a decir dónde la compré y nada. Porque ahora sí que no hago publicidad. Si esto lo voy a poner en vuestra encimera de la cocina o algo. Pues aconsejo que pongáis algo para protegerla. Yo en mi caso la encimera la voy a sustituir. Porque estoy de obra en casa. Bueno ya. Gracias a Dios terminando la obra. La encimera la voy a sustituir. Y ya poner aquí o si fuese nueva pondría algo bajo la batería. Así que vamos a conectar el cargador. Y lo ponemos como digo en modo coche. Evidentes el negro negativo al negativo. Y el rojo positivo pues al positivo. Ahí lo veis positivo o negativo. Negativo. Positivo. Yo lo explico por si las mocas. Bueno pues enchufamos esto por aquí. Ahí está. Y ahora el positivo y el negativo. Así está. Y lo ponemos en modo coche. Ahí está. Que empieza a cargar. Y como no tengo ninguna prisa. O al menos yo no tengo ninguna prisa. Lo dejamos ir bastante horas. Que vaya cargando, cargando, cargando. Que el próximo fin de semana me gustaría hacer una de estas rutas nocturnas veranías. Que me gusta a mí por los montes de Málaga. Así que pues esto está así. La verdad es que tampoco pinta que esté muy mal. Sobre todo para el tiempo que tiene. Hace un par de semanas que no arranco la moto. Lo dejamos ir unas pocas horas. Pues han pasado como 5 horas. Y esto está tal que así. Pero como no tengo ninguna prisa. Vamos a dejarlo ahí. Me bajaré luego a la noche a montar la batería. Que esto si no estaba grabando ni explicándose. Monta rapidísimo. Mi vídeo se hace muy largo. Pero esto si lo sabéis hacer. Desmontar la batería. La K. O volver a montar. Teniendo la herramienta a mano. Trabajando bien y tal. Se hace rapidísimo. ¿No? Luego pondremos su grasa de cobra aquí. Y ya está. Se hace muy rápido. Lo voy a dejar así. Luego a la noche me bajaré. Y lo montaré. Dos consejos. Que siempre lo digo cuando estoy con la K75 rodando. O ya la arranco y tal. Siempre lo digo. Que yo hago cuando voy a arrancarla. Siempre arranco con la maneta de embrague cogida. Para que al motor de arranque le cueste menos mover el motor. Y siempre arranco también. Aprovechando que en estas motos se puede. Con las luces apagadas. Algunos me dirán. Nacho si estás en una carretera por la noche. No sé qué. ¿Cómo vas a estar con la luz apagada encima de la moto? Bueno. Pues es una situación excepcional. Pero normalmente que es de día y tal. Siempre arranco con la luz apagada. Y las manetas de embrague cogida. Costumbre. Ya cada uno que haga lo que quiera. Así que sigo esto. Lo dejo cargando otro ratito. Luego ya volveré a echarle un vistazo. Bueno. Pues en 14 voltios se ha quedado esto. Lleva ya un montón. Pero un montón de horas. Vaya. Son las 10 menos cuarto de la noche. Lo que voy a hacer es que voy a bajar a montarla. Y hasta aquí va a llegar el vídeo. No voy a grabar cómo se monta. Pero bueno. Es de la manera inversa. A como habéis visto el desmontaje. Que lo graba paso por paso. Sobre todo importante. Esos consejos que os daba. De coger la embrague para arrancar. Hacerle con la luz apagada. Un par de cargas la batería en el año si podéis. Ahora actualizaré esta imagen. O mejor dicho esta pegatina. O pegatina entre comillas. Aquí añadiendo 7 de agosto de 2024. Y ya está. Un poco más. Una batería de 30 amperios que me va muy bien. Y que realmente ya va camino de los 8 años. ¿No? Porque 2018 entero. 2019. 2020. 21. 22. 23. 24. Más de la mitad que llamamos. Pues va camino de los 8 años esta batería. Al principio pensaba en 7. Pero no. Que va. Vaya camino de los 8 años esta batería. Así que este próximo fin de semana. A ver si hay una rutita nocturna. Con mi pareja en la K75 por los montes de Málaga. Que me encanta. Súper tranquilo. Y hasta que vaya a ver este vídeo. Como siempre sale en mi cuenta. Estará. Arroba. Nacho. No cabe ese 1. Aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo. Aquí el botoncito para que os suscriban. Que al canal si apetece. Y también pues por aquí a la izquierda. Pues otro vídeo que os deje de tantísimos que tengo. De mecánica. En esta moto BMW K75. De nuevo. Pulgar en alto. Un saludo de Málaga. Ahora yo me lío de mecánica montando esto. Esperemos que la moto vaya perfecto. El próximo fin de de rutita. Saludos.